Ya lo habíamos anticipado la semana pasada y a partir del 31 de marzo, o sea el sábado, bueno, venció el plazo para que los comercios de todos los rubros, puede ser un kiosco, una verdulería, carnicería, venta de zapatillas o lo que se te ocurra, tengan terminales de pago electrónico, los postnet o lapos que son marcas comerciales, y con el cartelito de la FIP que dice que cada consumidor tiene derecho a reclamar la factura de compra o el ticket y que se lo entreguen, algo que en la práctica, Hugo, no se cumple en montones de comercio y me llamó la atención hoy en la página 15 de la Nación, así como hay entidades que apoyan esta medida, básicamente la que agrupa los comercios más grandes como la Cámara Argentina de Comercio o la Asociación de Supermercados, hay varias entidades de comercios pequeños que dicen que con esto se van a fundir, entre ellas, no lo dicen exactamente, pero dicen que no van a tener rentabilidad y no van a poder seguir trabajando, entre ellas está la Unión de Kiosqueros de la Ciudad de Buenos Aires y la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas, esos supermercados chinos, una parte porque está dividiendo sentidades. Algunos piden cosas razonables y hasta que te diría que en la práctica que haya un monto mínimo de compra de 200 o 300 pesos, porque de hecho si vos vas a comprar un chicle, 5 pesos, te resulta más fácil sacar el billete del bolsillo o la moneda dentro de poco que la tarjeta firmar o no firmar, pero que quede registrado. Pero lo que no dicen estas entidades es cuánto facturan, estaría buenísimo, te dicen cuánto tendrían que pagar de comisión por la tarjeta, lo que tienen que recargar, por ejemplo, el caso de los kioscos tarjeta sube, que no sé si es obligatorio o voluntario, tal vez deba ser voluntario, pero deben cobrar una comisión, y la constante es que el que no entrega un ticket o factura, Hugo, a los efectos fiscales, esa operación no existe. Cuanto menos se queda con 21% del IVA, un porcentaje de ingresos brutos que según las regiones del país va entre 5 al 8%, más un montón de impuestitos ahí colgados, más, y el hecho de cobrar en negro significa que tiene que pagar en negro las compras, con lo cual probablemente tenga el personal en negro y no pague cargas sociales. Eso se hace con nuestra plata, son Cristóbal López en mínima escala, micro escala, es plata que vos le pagás, que tiene un impuesto metido adentro, cuanto menos el IVA, y que en vez de pagárselo a la FIP, se lo queda en el bolsillo. Entonces, de ahí el título de esta columna, pidamos la factura porque esa es la defensa que tiene el consumidor de lo que paga de impuestos indirectos, a veces sin darse cuenta. Algunos van a poner el grito en el cielo, como ya lo están poniendo, pero ojo que esto no es nuevo. Esta disposición de la obligatoriedad de los sistemas electrónicos de pago, que me he olvidado de incluir hasta los taxis, deben incluirla, o las empresas de taxis, viene desde marzo de 2017, o sea, prácticamente un año, en la que se fijó la FIP un cronograma de acuerdo a los niveles de facturación. Tuvieron que ponerlos los que facturaban más, después los menos, y ahora llega al final de todo. Pero recordemos que cuando estamos pagando en cualquier comercio, en un restaurante, en donde se nos ocurra, en efectivo, no pagamos con tarjeta porque no la tenemos a mano, no tenemos saldo, pidamos la factura igual. Esto, junto con el uso de medios electrónicos, va a permitir que lo que pagamos de impuestos y se quedan algunos, vaya al pozo que el Estado esperemos que lo gaste bien, porque a veces también se ven gastos de prioridad más que deudosa. Y con el tiempo, quizá con suerte, Hugo, creemos una cultura de que, bueno, el impuesto que pagamos vaya donde tiene que ir y no se quede en manos particulares. Y te cierro con una anécdota personal que me ocurrió, no en países escandinavos, ni en Estados Unidos, sino acá al enfrente, acá al lado, digamos, en Santiago de Chile, año 1992. Mis hijas eran muy chiquitas, entramos a un kiosco a comprar chicles. Obviamente no tenía sentido pagarlo con tarjeta. Goma de mascar. Bueno, goma de mascar. Es una marca, chicles. Sí, está bien, está bien. Pero como es internacional. No era eso. No, la anécdota es una cosa chiquitita. Claro, era muy chiquitita, como mis hijas, y cuando nos vamos del colegio, del colegio del kiosco, iban al colegio las chicas en esa época, la daña del kiosco me dice, espere, 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 no, dije, ¿qué pasó? No pagué, se olvida el ticket. El ticket, en esa época en Chile, lo fiscalizaba la FIP y te hacía responsable, la FIP chilena, tanto al kiosco, si no te lo entregaba, como a vos consumidor, si no lo pedías. Bueno, quizás un sistema extremo, supongo que debe seguir funcionando, estamos hablando del año 92. Acá estamos discutiendo, ya no si te tienen que dar el ticket, sino si te tienen que aceptar tarjeta de crédito en vez de un efectivo que se deshace con la inflación por el deterioro de los billetes. Gracias. Gracias. Gracias.